amigos de hidrocrombie sign muy buenos días aprovechando deseándoles un buen fin de semana y mostrándoles un acabado más de lo que es nuestro sistema hidrográfico es el acabado es como calaveras y se aprecia un poquito mejor es la tapa de gasolina de una moto harley debilson 2017 ustedes pueden ver se ve muy pero muy bien el acabado obviamente le acabamos de aplicar su transparente de altos sólidos ppg le recomendamos es el dc 2000 solamente este da este tipo de acabados espero sea de su agrado diciéndoles nuevamente buen fin de semana recordándoles que somos fabricantes y líderes del sistema hidrográfico contamos con una sucursal en la ciudad de cancún y próximamente ciudad de méxico oficemos capacitaciones venta de maquinas e insumos somos fabricantes vamos a tocar un whatsapp para que esté interesado en más información sobre la venta de maquinas o capacitaciones personalizadas nuestra página es www.hyloeprom.com.mx nuestro whatsapp es 2291 17 36 29 con gusto lo tenemos saludos saludos